Hola, mi nombre es Javier Zapata Cuarta, soy especialista en la modalidad de bike trial o trial en bicicleta y soy de Medellín, Colombia. Sí, tengo seis récords Guinness subiendo grandes edificaciones, entre ellas Torre Mayor en Ciudad de México. Javier Zapata es el único ciclista en América Latina que sube rascacielos en pedales. El de China, la Torre Jing Mao son 90 pisos, es dos veces este Hotel Riu, son dos mil ocho escaleras. También subí la Torre Mayor en el DF que tiene como unos 61 pisos. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo? En China subí en una hora treinta minutos. Uno a uno, escalón por escalón o brincando varios a la vez. Es como sube el colombiano Javier Zapata, todos los rascacielos. Pues en Latinoamérica son más bien pocos. Mi reto y mi meta es el Burj Dubai en Arabia Saudita. ¿Cuánto quiso? 162 plantas. Es el edificio más alto del mundo en la actualidad. Es Javier Zapata un promotor del ciclismo en todas sus modalidades. José Contreras en las imágenes, Gerardo Sudano, Azteca Noticias. ¡Suscríbete al canal!